El dinero me viene, como bien me sepa Me pasa y puto por los speed Y marcharán, y pancharán más de mil años Pansarán mucho más Y pasarán mucho más, tiempo es cuando me vuelvo a hacer más Pansarán más de mil años, pancharán mucho más Y brilón, y brilón Pansarán más de mil años, pancharán mucho más Soy tan pobre que otra cosa puedo darte Pansarán más de mil años, pancharán mucho más Y brilón, y brilón Y ahora vuelvo a mi casa, y ahora vuelvo a mi hogar Y vuelvo con mi gente, vuelvo a mi ciudad Y todo sigue como siempre, todo sigue igual La plaza y mi mazo, los speed Y el pancharán, y pancharán más de mil años, pancharán mucho más Pansarán mucho más, tiempo es cuando me vuelvo a hacer más Pansarán más de mil años, pancharán mucho más Y brilón, y brilón